3, 2, 1, despegue. Hemos iniciado con toda la pasión, con toda la emoción, con toda la espectacularidad. De México para todo el universo, estás en el santuario de las llaves y contrallaves. Esto es el Consejo Mundial de Lucha Libre. La era de invasión no termina y esta vez llegan en pie de guerra el aguerrido histeria, el invasor multicolor alebrije con cuije y el gladiador tocado por los dioses del Olimpo. Confrontarán una batalla más contra el poder científico del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aparece el hijo del fantasma licenciado en relaciones internacionales, valiente y el bendito del ring sagrado, combate por la supremacía, ¿quién, quién, quién ganará? Ha llegado el momento de conocer al próximo ganador de este gran torneo forjando un ídolo. Así que no te muevas porque voy por esa victoria. Forjando un ídolo está en la gran final. Los dos gladiadores más fuertes de este torneo se encuentran cara a cara en un mano a mano de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Por un lado, el líder del grupo Bravo comandado por el último guerrero, el Ángel de Oro. Mientras que en la otra esquina se encuentra el promisorio rudo guiado por su profesor Blue Panther. ¡Aparece pólvora! Es el momento de conocer al mejor. La victoria será de uno solo. El futuro de estos jóvenes, esta prueba es un choque de poder a poder. Y para el platillo super, super, super estelar. Nada está escrito en esta eterna batalla entre el orgullo de los alvarado, la máscara, ding, dong, ding, dong. Y el amo de las tinieblas, Saberno, que ha llegado a su punto máximo. El juicio final está cada vez más cerca, pero el odio entre estos dos gladiadores parece no tener fin. Las cosas se ponen cada vez más candentes en esta lucha en relevos australianos. Estamos a 12 días de vivir una de las batallas más emocionantes de los últimos años. En el juicio final, máscara contra máscara, Averno contra la máscara. Todo está sobre la mesa y no hay marcha atrás. Lo mejor está por venir. En la mejor realidad, en alta definición, recuerda que la historia, las leyendas, los recintos sagrados, pero sobre todo, la mejor afición se vive en un solo lugar, por el Consejo Mundial de Lucha Libre. No abrochamos los cinturones de seguridad, pedimos pasaporte para subir al cielo, porque comenzamos. ¡Lucharán! A dos de tres caídas, el límite de tiempo, capitaneando al bando de los rudos. Con su gran físico, apantallante, ¡el olímpico! Capitaneando al bando de los técnicos, el embajador del Consejo Mundial, ¡el hijo del fantasma! ¡Réferi en turno, el profesor Rodolfo Ríos! Amables amigos, en el aire, la mejor lucha libre del mundo, cuando estaremos en esta jesla pasarela de las bellas damas de la Doctores. Mientras tanto, vamos a ir rápidamente con Leonardo Reyes, para que nos diga el nombre de estas bellas damas de la Loma. Daniela López, doctor, en primer plano, en la defensa, en la media, aparecía por ahí. Bruni, y en la delantera, Arianna, la otra no la conozco, pero va a la banca. ¡Vámonos recios, señoras y señores, niños y niñas! Y el Viernes Espectacular de Arena México presenta... ...este 17 de junio, a las 20.30 horas, megabombazo que presenta el Consejo. ¡Nada está escrito hasta el juicio final! ¡Lo nunca antes visto! Máscara contra Máscara, el Orgullo de los Alvarado, la Máscara, ding-dong, ding-dong, Rey de la Campana. Contra el líder de las tinieblas, Saberno. Se disputan lo más preciado, ya no hay mañana, uno se llevará la gloria, el otro dará a conocer su rostro. La cita es el Viernes 17 de junio, 20.30 horas, Arena México. ¿Ya tienes tus boletos, Miguelito? ¡Ah, ya lo tengo! ¡Claro que sí! ¡No hay que perderse esta gran función 17 de junio en la Monumental Arena México! Señoras y señores, aquí estamos en esta batalla. En relevos australianos, diferencia notable de estatura y el tonelaje, el valiente frente a Lebrije. Acciones en esta lucha, relevos australianos. Vamos a ver el duelo aquí, precisamente, de este hombre de gran estatura, de gran tonelaje sobre el campeón Welter. Un valiente que le echa ganas al asunto y tendrá que salir bien librado, gracias a esto, a su habilidad, a esa manera especial de surcar el espacio. Este valiente, nada para nadie, en este arranque mismo de la contienda, la lucha de pronóstico reservado. Estos invasores haciendo causa común, histeria olímpico y alebrije. Y ahí está el valiente, metiendo codazo, intento de toque de espalda. La respuesta inmediata, de la misma manera, de Alebrije. Y las patadas certeras de el valiente amenaza a volar. Una caída de rodada y ahí queda, precisamente, el valiente. Siempre ágil, siempre espectacular. Y el relevo donde aparece el sagrado, frente al olímpico, Leobardo Magamá. Dos elementos que se conocen a la perfección. Una lucha que está calientita. El olímpico que en sus tiempos de ocio es maestro de baile. Y este, que es el consentido de Fray Tormenta. Bueno, escandados a la cabeza, pero la contra siempre la encuentra el olímpico en el momento propicio. Se miran, se desglosan, se sintetizan estos elementos que, en el fondo, se odian. Y ese rencor no viene de la nada. Proviene, justamente, de esa competencia. De esa competitividad a la que están acostumbrados estos elementos. El olímpico se lanza a fondo. Vean los castigos que logra. Y toca de espaldas, se referí contando. Nada para nadie todavía, Alfonso Morales Galeno. Es correcto, Leobardo Magamá. Amables amigas, aquí estamos arrancando. Esta que es la reaparición de estos que son los invasores. Pero nada más, a esta que es el discípulo del enorme Roy Aguirre. Me refiero al olímpico. También está pidiendo que venga el relevo a esta casa histeria. Un hombre que está más tocado que el loco Valdés. El queridísimo Manny, Manny Valdés. Vean a la máscara multicolor. Es rrrrudez extrema, Leo Riaño. Así es, mi queridísimo doctor Alfonso Morales. Cuando viene licenciado en Relaciones Internacionales. ¡Luchador! Ya lo trae en la sangre este que es el hijo del fantasma. Y vámonos Recio, va de un lado a otro. Sur a norte, norte a sur a máxima velocidad. Las tijeras voladas por parte del hijo del fantasma. Ojo porque viene Alebrije con todo ese tonelaje que lo caracteriza. Va de nueva cuenta hacia un lado. En forma diagonal vienen las patadas por parte del hijo del fantasma. De una forma gandalla. Dos contra uno el vuelo por parte del valiente. Hace vibrar la arena México, Miguel. Pero pues aquí está el hijo del fantasma. Se lo lleva el olímpico con deseducadora. Y después una cruceta. Ahí lo tiene. Vaya combinación terrible. Castigando. Con una Nelson invertida. Y cruceta las piernas. El olímpico da cuenta del hijo del fantasma. Y cuidado el sagrado también. Y el vuelo del valiente que fue certero y preciso. No fue suficiente, Leobardo Bagadana. Tal es así toda la gente participativa en esta México Catedral. En esta pequeñita. Ahí con su abuelita. Y toda la gente ha venido a celebrar a su manera. Esa señora parecía que estaba en pausa, ¿no? Sí. Ahí está el referee. Levantando la mano de estos invasores. Que han demostrado capacidad. Aquí está la bebita, mira. Disfrutando de su evento favorito. La lucha libre. Y esta es la repe que nos manda nuestro director de cámaras. Vean la manera como sale despavorito en la ventana del segundo piso. Ese que es el valiente. Después está una especie de cruceta a las piernas. Y el abrazo del olímpico para terminar con su rival. Otro ángulo para que usted lo aprecie. En la mejor posición. La de Televisa Deportes. En alta definición. Aquí está el referee determinando que ya nada está por venir. Muebles amigos de la República Mexicana. Noticia. Ocho columnas. Ya está firmada la confrontación de Máscara contra Máscara. Y hay que seguir muy de cerca lo que es la final del torneo. Forjando un ídolo, Miguel. Así es, efectivamente. Amigos aficionados. Amigos que lo siguen a través de Televisa Deportes. La magia de la lucha libre desde la monumental Arena México. 17 de junio. Máscara contra Máscara. Averno frente a la Máscara, Leonardo Riaño. Así es, mi queridísimo Mickey Mágico Musical. Y esta tarde tenemos a dos gladiadores fenomenales, mi queridísimo Casanova de Iscali. Aparecen los de Forjando un ídolo. Gran, gran, gran final. Efectivamente, Ángel de Oro y Pólvora. Dos elementos perfectamente capacitados para este deporte que es la lucha libre profesional. El Ángel de Oro que fue entrenado por dos hombres del infierno. Precisamente el diabólico y Daniel López el satánico, doctor. Los dos están invictos, doctor. ¿A quién le va? No me digas. ¿A quién le va Ángel de Oro o Pólvora? No, pues definitivamente al Ángel de Oro. Que por cierto, el Pólvora dice Ángel de Oro, te voy a ganar. Efecto. ¿Qué pasó, hijo? Él luchó en el mundo. Sí, soy el mejor luchador del mundo. Extra, extra. En la monumental de Monterrey, Nuevo León, los villanos se enmascaran a los brazos. Vamos, vamos a hacer eso. El Toreo de Cuatro Caminos fue la tumba de la máscara de Robin. Otro Alvarado que cae. Superbrazo se queda sin máscara. Un misterio menos en la dinastía Alvarado. El más joven, brazo de platino. Adiós a su máscara. Esto es por el honor de los Alvarados. La historia se escribió con los invasores. De tal manera que nos vamos a la segunda, segunda caída. Alfonso Morales Galeno. Efectivamente positivo. Pareja afirmativo. Querido Leobardo Magadán. Reaña, ¿cómo se llama esta dama de rojo y blanco? Dani López, Doc. Dani López. Muy bien, muy bien, hombre de Prozapia. En la historia de la lucha libre profesional. Y quitar a ver nada más cómo están apareciendo este trío de verdaderos rufianes. Acompañados de este que es el cuijito. Un panchito en proceso. Ve nada más aquí. Aquí, aquí. Arranca Reaño. Es un abuso monumental. ¿Por qué abuso, doctor? La sujetan tres y ya el proyecta el triángulo de las Bermudas o el triángulo de Escarpa. Doctor, el triángulo de las Bermudas ni existe. No existe. Es un mito urbano. Pues ahí si no, doctor, no llegué a tanto. Y vámonos, recio, señoras y señores, niños y niñas. La mejor lucha libre del mundo en el templo mayor de aquí en la Arena México. El castigo hacia el que se graduó de la Universidad Anáhuac del Norte. Saludos hasta Interlomas, toda la banda fresa. Este que es el hijo del fantasma. Intentaba hacer tijeras. Alebrije que reaparece en la Arena México. Anda con Toño. Leo Casanova de Iscali Magadán. Así es, Leo Reaño y buenas patadas por parte de Isteria. Le plantaron el alto a este valiente. Que con todo y armadura se quedó quietecito. El trochito. Y el olímpico estaba listo para castigar con esa velocidad de láser. Entró esta virutita que se llama el cuique. El cuique está haciendo señas. Seguramente quiere enfrentarse al quemonito que aparece en su pantalla. Los invasores siguen dominando la escena. El valiente no se mueve. A lo mejor es alguna estratagema que está tratando de lograr. Cuidado, segunda cuerda. Y ahora sí se zafa de sus captores. Que vienen con todo. Se equivocan en la intentona. Tiene Isteria. Controla al valiente. Pero también tienen la medicina para él. Cuidado. Con la DNP aparece el fantasma Miguel. Bueno, pues ahí liquidando al olímpico. Tres segundos. Le pusieron espaldas claras. Al olímpico. Fuera. Liquidado. Alebrije. Ya el cuique no pudo hacer nada por su patrón. Mientras sí.